Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un vídeo, pues, tiene como destino los alumnos de segundo bachillerato del IES David Vázquez de la Viana, que será, bueno, pues el trabajo final que constará, pues, como formará parte de la nota de la tercera evaluación, será como si fuese el tercer parcial, recordar que hicimos uno de la organización, planificación, luego el segundo fue ya un examen amplio de contabilidad, en el que había balances, había cuentas de resultados, había amortizaciones y salió un FIFO, cayó un FIFO en valoración de existencias, puede haber sido un LIFO o un precio muy deponderado, y la parte final, recordar que, bueno, pues, para liberarnos un puntín de examenes y demás, este año además fue más corto, por culpa de que empezamos un mes más tarde y demás, y la pandemia y todas las cuestiones que hubo alrededor, pues, habíamos pactado hacer un trabajo sobre lo que sería el tema de los recursos humanos, ¿no? Entonces, aquí os pongo unos cuantos temas que, bueno, pues, podrían ser interesantes, por ejemplo, el tema de la motivación, teorías de la motivación y técnicas para motivar, el segundo sería liderazgo, fuentes de líder y tipos de liderazgo, el trabajo en equipo, que, bueno, pues, trabajaremos sobre ello mañana, y la gestión del personal de la empresa, que ya hablamos de ello, pero que lo terminaremos entre mañana y pasado, que, bueno, pues, el proceso de selección, luego, las fases del proceso de selección, cómo primero se miran las necesidades de la empresa, se solicita el currículum, se hace una selección, luego una selección más amplia, y al final el filtrado se va cada vez cerrando más, de manera que queden unos pocos candidatos, a que al final pasen una entrevista casi siempre, y al final son admitidos uno o dos, o los que sean necesarios. Luego tenemos el proceso de la motivación dentro de la empresa, recordar que hablábamos que en algunas empresas grandes hay también hasta psicólogos que intenten, bueno, pues, mantener la salud y el clima laboral de los empleados. Primero, la formación continua, pues, recordar que hay algo muy importante, la formación de capital humano, porque no solo ayuda a que los trabajadores sean más competitivos y puedan llegar a unos puestos de trabajo más elevados, sino que también ayuda a que la empresa sea también mucho más productiva, mucho más competitiva, y finalmente ellos también se encuentren más motivados, ¿no? Bueno, ¿qué estructura? Bueno, pues aquí propongo una estructura, primero un índice, luego un breve resumen, que yo lo que se llama abstract, podéis ponerlo en español y luego en inglés, normalmente cuando se hacen trabajos, ir ya entrando en la onda, que hay que hacer un pequeño resumen, aquí yo pongo unas 10 líneas, realmente son unos 200, 300 palabras, y también en inglés, ¿no? Yo a vosotros no os voy a exigir que lo hagáis en inglés, como lo pongáis en español, en castellano, me vale. Luego desarrollamos los apartados que aparecen en el índice, y al final la bibliografía y webografía, ¿no? Esto hay que ser muy metódicos con ello, porque, bueno, sabéis que no hacerlo bien, pues en algunos trabajos ya de cada uno más importante, no pueden ser trabajos finales de grado, de máster o tesis, pues implica que si trabajo sea plagiao, y eso significa que la tesis o el trabajo final de grado, o el trabajo final de máster, se consideren como nulos, y que incluso puede haber responsabilidades del tipo legal y civil para la persona que hace el trabajo, ¿no? Importante, lo que os pongo aquí, ¿no? Citar todas las fuentes que utilicéis, ¿no? Hay que ser, pues, también muy estrictos con esto, no vale que fusilemos algo de internet, o fusilemos un texto de un libro y no referenciemos el libro, o la web, o el lugar de donde viene, ¿no? Y lo mismo ocurre con las gráficas que veáis, o las fotos que pongáis, ¿no? Hay que intentar, si no son fotos vuestras, si son fotos vuestras, ponéis fotos del autor, pues si no son fotos vuestras, lo que tenéis que hacer, o gráficas vuestras, lo que tenéis que hacer es citar la fuente, ¿no? Si los gráficos son vuestras, ponéis elaboración propia, y si no, pues la fuente de la que corresponda, ¿no? Y luego lo subimos a aulas virtuales, como los otros trabajos que hicimos, y la fecha, bueno, pues ya hablaremos de ella mañana, y ya quedará, pues, habita, habituado, y la posibilidad de que se pueda, como siempre, que lo podáis subir, en formato doc, o en formato pdf, ¿no? Bueno, si tienes alguna duda, mañana lo hablamos en clase, como siempre, muchas gracias, hoy jueves, perdón, miércoles, y nos vemos mañana, el jueves, en el aula. Un abrazo y hasta otra ocasión.